En menos de un mes, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador será una realidad según el presidente de la República, Nayib Bukele. Sin embargo, aunque se considera necesaria, el representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, considera que el tiempo es insuficiente para estudiar y aprobar algo tan complejo. Tampoco sería saludable que se le ponga contra las cuerdas a la Asamblea Legislativa que solo tiene dos semanas para aprobar el convenio. Cuando digo tiene implicaciones, porque un tipo de convenio de este tipo tendría implicaciones muy grandes para el sistema político y jurídico del país. La CICIES es necesaria para enmendar las deficiencias de algunas instituciones que tendrían que combatir la corrupción. Y no van a atacar el meollo del tema de la corrupción. Entonces, en esa medida, creemos que esta instancia internacional puede venir a coayuvar los esfuerzos de las instituciones. Al mismo tiempo, aclara que la Comisión contra la Impunidad no tendría que sustituir las funciones de la Fiscalía General de la República, sino un complemento para lograr la efectividad de las acciones contra los corruptos. No es de sustituir, sino que es de coordinar esfuerzos. Obviamente, una comisión de este tipo va a poner a disposición de la Fiscalía toda la experiencia, conocimiento y herramientas para investigar más efectivamente los delitos de corrupción. El proyecto de ley aún no ha sido presentado ante el Congreso salvadoreño, por lo que el diputado Mario Ponce dice que una vez estudiado, se apoyará siempre y cuando se respete la Constitución de la República. Y ese marco legal que se construya, no violente el marco constitucional, pues nosotros estaríamos a la disposición de acompañar. Pero no te puedo dar una posición así porque no conozco el proyecto. La CICIES busca perseguir los delitos de la corrupción, un mal que está dañando al país y que el legislador es consciente debe erradicarse en su totalidad. La impunidad no debe de alguna manera manifestarse en ningún nivel del Estado, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial, ni en los gobiernos locales. Pero a juicio de Eduardo Escobar, en la Asamblea Legislativa hay muchos que no ven con buenos ojos la iniciativa. Por la Asamblea Legislativa, ahí hay intereses creados que obviamente pueden frenar la ratificación de un convenio de esta naturaleza. Para la aprobación de la Comisión contra la Impunidad, será primordial que el proyecto sea elaborado minuciosamente apegado a la Constitución para lograr la aprobación de la mayoría calificada en el órgano legislativo. La Comisión contra la Impunidad de Guatemala ha perseguido a varios funcionarios involucrados en actos de corrupción, acciones que se buscan replicar en El Salvador.